Hoy en día son pocas las ganaderías que se dedican a producir toros de reparo, porque eso implica esfuerzo, paciencia, dinero y volver a iniciar si una cruza falla. Pero en Michoacán hay una ganadería que está trabajando muy bien y a lo largo de sus casi 20 años de historia ha llevado sementales de distintas ganaderías para ir mejorando el pie de cría. El rancho doble R de Jaripeo, Michoacán, municipio de Charo, hasta el nombre del pueblo nos evoca esta tradición. Por sus corrales ya pasaron toros que fueron sementales procedentes de selección michoacana. De los destructores llegó el especial, fuego ardiente, hijo de la camellia, el nativo americano. También de la candelaria han tenido. El mil máscaras ya fue semental de este rancho, del aguaje luces de Nueva York, de las cubatas el cartier, de los divinos el pecado y el carbonero, del tecorral de Jaime Mendoza el sicario, de rancho aguasarca del licenciado Héctor Vicario el tecate. También hubo un semental de rancho tres potrillos de Characo, de los toros matemáticos, de cruz de camino. Son toros que han ayudado a construir este proyecto de crianzas de toros de reparo. De rancho doble R salió un toro famoso ya de sus crías llamado el infiel, que en Michoacán vio mucho de qué hablar. No es fácil obtener buenos resultados. Todo es a prueba de ensayo y error. Y desde hace aproximadamente dos años Rommel Robles Jr. tomó el control de lo que había fundado su señor padre y ha continuado con el legado, porque hoy en día es una ganadería que ha estado vendiendo toros a distintos ranchos, no solo de su estado sino también del estado de México y de Guerrero. Y no solo se dedica a vender, también tiene una torada interesante con la que ha recorrido muchas plazas, con toritos nacidos en sus corrales y unos cuantos americanos que refuerzan el equipo. Y recientemente adquirió dos nuevos sementales marcado con el fierro de Don Facundo Caballero de Selección Michoacana. El Playboy y el guandacarense ya son sementales allá en Jaripeo, Michoacán. Toros con mucho bagaje dentro de los ruedos, toros con presencia, de buen tamaño, de cuernos grandes, resistentes y con la bravura que caracteriza a los toros mexicanos. Vaya que se le augura muy buen futuro a rancho doble R de Jaripeo, Michoacán, porque se están esforzando por ser un rancho completo, que tenga la calidad suficiente en sus corraletas y que pueda vender para reforzar otras ganaderías. En un próximo video hablaremos de los toros que recientemente vendió a otras ganaderías. Ahora si tú que eres conocedor del Jaripeo, dime qué opinas de esta ganadería y del trabajo que está haciendo para lograr tener toros de reparo de excelente calidad. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!